Hola, buenas tardes, lectores de Planeta Fácil. Hoy estamos en un concierto, y en ese concierto que vamos a ir es el coro Voces LGTB. Las siglas LGTB significan lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales. El coro Voces LGTB es pionero en España en ese aspecto, porque este grupo se dedica a la lucha de la discriminación, a la visibilidad y a la diversidad. Mujer, mujer, mi destino es el que yo, mi destino es el que yo, me dijo por a mí, a quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Te voy a entrevistarla, ¿cómo te llamas? Hola, soy Alejandro. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, buenas, Elena. Hola, Elena, encantada. Pues bien, esa es una entrevista para dos miembros del coro Voces LGTB. ¿De qué surgió la iniciativa de este grupo? Pues surgió por parte de un compañero que también canta en el coro, que es Javier de Castro, y es uno de los fundadores, y venimos de otro coro, que era Coro de Hombres Gays de Madrid, pero ahora ha fundado, se dice fundado este coro, y estamos todos conociéndonos en armonía, en paz, y viendo que es necesario el apoyo de una mujer, de una mujer trans, de un compañero gay, y una compañera lesbiana, aquí hay diversidad y entendimiento entre todos, todes y todas. Bien, la segunda pregunta es para Elena. ¿Cuántas personas se compone el grupo actualmente? Pues ahora estamos inscritas 65 personas, más en directo. La tercera pregunta es para Alex. ¿Qué objetivo tiene ese grupo, qué misión? Pues la misión que tenemos es transmitir a lo que cantamos, a la diversidad, pero ya no solo nos cantamos a la diversidad sexual, cantamos a la diversidad en todos sus sentidos, formas y especies y todo. Y otra pregunta para Elena. ¿Alguna notas que os haya pasado durante un encuentro? Pues mira, hace poco nos hemos ido a Múnich, en un encuentro internacional de un montón de coros, y de repente íbamos a salir a nuestro concierto, y nos mandan un mensaje a todo el mundo, y nos habían cancelado el vuelo de Vuelta a Madrid, antes de salir a cantar, muy nerviosa. Y bueno, pues luego lo conseguimos solucionar, peleándonos con las aerolíneas, y corriendo para el aeropuerto todo el mundo, pero nada, estábamos en equipo, entonces las cosas salen mejor. La quinta pregunta es para Alex. ¿Alguna vez os han hecho algún acto de agresión en un acto LGTB? ¿O os han intentado boicotear el encuentro? Pues gracias al universo, no. De momento, no. Y espero que no pase. Y si no, lucharemos juntos para que no. Para defendernos a todos y a todas. Y la sexta pregunta es para Elena. ¿Qué consejo darías tú a cualquier persona que quiera iniciarse a hacer un grupo o algún coro LGTB? Por ejemplo, a las personas con discapacidad intelectual. Pues creo que un grupo como este, que está tan unido, que cree en la igualdad real, en el respeto mutuo, tiene cabida para todo el mundo. Y la música es una forma de conexión maravillosa. Y en las personas con discapacidad intelectual, que es algo que está un poco olvidado, ¿no? Y es maravillosa la música que no puede hacer. Y por último, un mensaje de despedida a nuestros lectores de Planeta Fácil entre los dos. ¿Mensaje de despedida entre los dos? Dos y tres. ¡Brilla más! Pues muchísimas gracias por esa entrevista para Planeta Fácil. Gracias a ti y a vosotros.